Camino y voy con hierba de clavillo, el destino de cartera, la muerte en el bolsillo Al estudio transportando lo prohibido, los marranos persiguiendo mis tobillos Miras en las paredes, algo de contenido, busco en todas partes algo con sentido Estoy navegando en contra, no soy consentido, reg mientras fumo los sellados al vacío Malos momentos río, venciendo los desafíos, estoy quebrado pero sigo Tan sangre caliente pero pensamiento frío, con la mente generando palos míos El flaco de San Pedro va de nuevo al mic, listo compa pa' soltar pura buena shit Escucho voces que vienen atrás de mí, yo solo trucha de la poli, no la veo por aquí Solo somos unos locos soñando tenerlo todo, buscando el money en la calle a mi modo Sin buscar problemas y caminando en el lodo, me llamo Abrambi, el Catrín es mi apodo Mucho gusto, solo busco vivir bien, quiero darlo todo ahora porque mañana no podré Saldré por esa puerta a buscar unos de cien agradeciendo al cielo y viendo otro atardecer Total es rec, yo me encargo del resto, en estas líneas estos locos van directo Solo hay hierba y pienso en prenderlo, lo quiero todo porque sé que lo merezco Toda esta escena es solo basura en la habitación, es la movie que escribí trepado en el callejón Y si me elevo es pa' causar una mala situación, es pa' ganar y hoy es mi mayor tradición Rompiendo las reglas, soñando en Las Vegas, juleando a ciegas, haciendo la entrega por unas monedas, no importa lo que suceda, perder el tiempo es sacrificio y no pierdes o poco que queda, de nuevo estamos wasted, pero no metidos en líos En mi cuenta hay un alter ego, el flow que te aleja del frío Son tantos consejos sabios que me han dado La vida se acaba, el tiempo va pasando El pasado pisado, solo voy pa'l frente Esperando la guerra, pues cargo mi cohete La vida es bien dura, por eso bien trucha Lucho por mis sueños, espero y se cumplan Los sabios consejos de mi padre y madre Me dieron aliento, ya no hay quien me pare